hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo acá el fantástico hay el maravilloso universo de avatar world hoy les traigo un gran 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 vídeo porque voy a estar comentando les todo lo que necesitan saber sobre este lugar la nueva tienda de muebles sí pero antes de empezar recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo y también chicos les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de van y citos siga creciendo cada día más y más también chicos les recuerdo que hay un sorteo si chicos están sorteando 3 pack a elección si van a ver tres ganadores que se van a poder ganar un pack increíble si todavía no viste ese vídeo te invito a buscarlo dentro de mi canal que sé que te va a gustar y de esa manera dejando comentario en ese vídeo vas a poder participar de este increíble sorteo ahora sí vamos a empezar con esto muchos chicos me habían dicho que estaban muy muy tristes porque hoy es jueves y precisamente no salió esta actualización y todos los chicos estaban como si hoy sale hoy sale y resulta que no no ha salido la actualización el día de hoy porque porque nadie había confirmado nada de que iba a salir este día en realidad avatar word la empresa pasó jamás jamás dijo que iba a salir el día de hoy entonces cuando va a estar saliendo esta nueva actualización que todos estamos deseando muchísimo posiblemente esté saliendo entre el día 20 y el día 29 de este mes falta chicos y falta pero la actualización va a estar saliendo entre los días 20 y 29 así que tenemos que tener paciencia puede ser el 20 puede ser 21 puede ser el 22 si puede ser cualquiera de esos días yo me inclino me inclino a que puede ser el día 22 yo creo que puede ser el día 22 si no sé por qué tengo un presentimiento tengo un presentimiento tengo un presentimiento si vos también crees que puede ser el día 22 dejámelo acá bajito en comentarios y si no dejame en comentarios qué día crees vos que puede estar saliendo esta nueva actualización también recuerden que no es la única actualización que tenemos o sea avatar word está trabajando en varias cosas tenemos este lugar y también tenemos chicos recuerdan el videojuego que está en el centro comercial que todavía no se ha desbloqueado no y eso es algo muy muy importante porque debe tener algo algo importante debe tener porque es un montón que está bloqueado ese juego chicos tiene que ser algo muy muy importante también recuerden que tenemos por acá por acá por acá por acá acá en estos dos lugares en estos dos increíbles lugares tenemos en la escuela dos lugares la puerta esa puerta misteriosa que no sabemos ya a qué lugar nos va a estar llevando y tenemos en el segundo piso si chicos tenemos un segundo piso y y estoy segura que va a ser asombroso también recuerden que tenemos la puerta de ramita de la guardería si otra puerta más y obvio último pero no por eso menos importante tenemos la preparación de la big house para que pase a ser una casa normal del mapa a que sea una casa editable como nuestra casita que tenemos ahora en la que estamos todos viviendo no o sea tenemos muchas actualizaciones en la que está trabajando avatar word entonces es como que hay que darle un poquito de tiempo y tenerle un poquito de paciencia no pues no puede hacer todo súper 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 rápido hay un dicho acá en argentina que dice así vísteme despacio porque estoy apurado uno dice como vestime despacio si estoy apurado o sea sería el revés me tenés que vestir más rápido no no significa que si uno hace las cosas rápido así en las apuradas todo corriendo 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 lo más probable es que hagas las cosas mal en cambio si bolas haces tranquilo pensando bien todo lo que vas a hacer disfrutándolo lo vas a hacer bien si entonces lo mismo pasa con avatar word avatar word es un juego que es la verdad realmente muy muy bonito tiene un diseño hermoso trae muchísimas actualizaciones es prácticamente todo el juego gratis trae paquetes gratis siempre y todo tiene un diseño hermoso 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 hermos bueno aclararlos quiero que me dejen en comentarios cuál es la actualización que les gustaría que esté saliendo ya les dije para mí sale el 22 para mí va a estar saliendo 22 pero cuál de todas las que he nombrado les gustaría que salga primero está la tienda de muebles les gustaría que salga la de la escuela aunque sea una parte de la escuela el segundo piso o la puerta de la escuela les gustaría que se esté abriendo la puerta de la guardería la puerta de ranita de la guardería o le gustaría que ya esté para editar la big house quiero que me lo dejen en comentarios es 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 increíble tenemos muchas muchas cosas tenemos también el videojuego así pero no como que el videojuego no es una gran actualización no es como un rellenito ahí que calculo va a salir junto con otra cosa como hicieron con la de la tortuga cuando salió la actualización de la guardería se había actualizado el videojuego de la de la tortuga del pet shop bueno yo creo que va a ser una cosa así más o menos pero bueno la verdad que está realmente asombroso esto así que como les digo chicos solo nos queda tener un poquito de paciencia y nada esperar a que salga alguna de todas estas actualizaciones nuevamente yo les digo para mí sale el día 22 ojalá ojalá salga antes pero tengo el presentimiento que para el 22 vamos a tener alguna novedad así que chicos espero que hayan disfrutado muchísimo de este video recuerden que los quiero mucho y que nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquitito nada más si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia